No pueden volver a sembrar la discordia cuando... ¿Recuerdan ustedes cuando preconizaron el boicot a los productos catalanes? Insisto, catalanes, no independentistas, catalanes. Lo que hicieron fue atizar el fuego del odio, señorías. Por eso le pido al Partido Popular responsabilidad y sentido de Estado. ¿Qué momento va a admitir el presidente que ha cambiado de opinión sobre la amnistía? Solo les pido cordura y coherencia, y subrayo coherencia. Coherencia. Reclama el presidente Sánchez. Coherencia. Coherencia. Me chiva, por cierto, Elena Gijón, que la frase completa de Machado a la que ha oído el presidente... Él ha mencionado al comienzo, que es hoy es siempre todavía, pero la frase completa dice... Toda la vida es ahora, y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos. Cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos. A ver, las citas, si uno le quitará la mitad, parece que dice otra cosa. Bueno, el presidente pide coherencia, a ver si en algún momento admite que él, en esto de la amnistía muy coherente, no ha sido. No ha sido, ya que ha recordado todo lo que hizo durante cinco años. Igual debería recordar por qué en cinco años no se ha hecho una amnistía. ¿Por qué? Porque era inconstitucional, porque era ilegal y porque era inconveniente. Siento comunicarles, señorías del PP y de Vox, o al menos del señor Abascal, que entonces estaba en el Partido Popular, que gobiernos del PP indultaron a miembros de Terrayure, sentenciados por terrorismo, durante una investidura. ¡Qué escándalo, señor Peijón! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Siento comunicarles que aquel que lanza proclamas y soflamas diciendo que se movilice toda España en contra de este malvado Sánchez, pues entregaron numerosas competencias a gobiernos autonómicos del País Vasco y de Cataluña, cuando necesitaron los votos del nacionalismo catalán y vasco para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España. La cesión de competencias a la misma altura que la amnistía, es un mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la cesión del 30% del IRPF, caso, claro, la amnistía, ahora, pues, claro, el 30 o el 15% del IRPF que hicieron Felipe O. Aznar, pues, son equiparables a la amnistía. Así de ser ahora el presidente en su papel de líder de la oposición a Aznar, que es un papel que le agrada. ...estado descentralizado, como lo son, por cierto, de los muchos países, probablemente los más avanzados del mundo, con democracias consolidadas, ¿no? La diferencia, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues, que cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo, eso es un pacto entre caballeros. Y si es la izquierda, pues, entonces, es toda una traición a la patria. No salimos del bucle. La amnistía es buena y necesaria porque a la derecha no le gusta. ...un poco coherentes y no insulten, además, a la memoria de los españoles, ¿no? Yo les pido que no vuelvan a cometer, de verdad, los mismos errores que cometieron, que han cometido siempre, por cierto. Les pido que no intenten aprovechar esta situación para incendiar las calles, para cuestionar lo que vienen haciendo desde siempre, señorías del PP y del partido del señor Abascal. Que es cuestionar la legitimidad de todo gobierno que no esté dirigido por el Partido Popular. Y no se preocupen, señorías, y sobre todo aquellos ciudadanos que estén viendo este debate y que, en fin, la amnistía se va a aprobar bajo luz y, o con luz y taquígracos. ...con total transparencia. Sí, 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 va a ser debatida aquí, no les parece a usted el poco. Va a contar con todas las garantías jurídicas, con el voto mayoritario de esta Cámara, democráticamente electa. Va a ser debatida una proposición de ley. Es decir, la amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia. Y esta amnistía, para que lo sepan también los ciudadanos y ciudadanas que estén viendo este debate, evidentemente va a beneficiar a muchas personas. A líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo, pero también va a ayudar a cientos de ciudadanos y ciudadanas que se vieron arrastrados por el proceso, incluidos policías nacionales, los que quemaron los contenedores y cortaron aeropuertos y ocuparon estaciones. Ni siquiera quienes carecíamos por aquel entonces de responsabilidades de gobierno. En última instancia, impulsamos esta medida de gracia movidos por la esperanza fundada de que nos ayude a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso. De que contribuya a mejorar la convivencia de nuestro país, a canalizar por una vía más sana, sí, más sana y más pacífica, las aspiraciones políticas de unos y de otros. Señorías, la octava prioridad de nuestro gobierno debe ser Europa. Pues se acabó. Ahora sí. Pues no, no lo ha explicado, no lo ha explicado, porque si tan importante era para pacificar Cataluña y para el diálogo y el entendimiento, y tan buena es esta medida, no se dio cuenta hasta que no empezó a necesitar los siete votos de ellos. Ha sido una reafirmación ante el electorado de la izquierda de que todo vale con tal de frenar a la derecha. Esa es la cuestión. Y cuando habla de indultos, como bien saben ya todos nuestros oyentes, es la prerrogativa que puede hacer un gobierno, que lo han hecho todos, en un indulto. La amnistía no tiene absolutamente nada que ver con indultos, porque si no hubiera practicado un indulto concreto a todos los que están procesados o condenados. No, no tiene absolutamente nada que ver. La única amnistía que se ha hecho desde la constitución del 78 fue, desde el año 76, que no tuviera absolutamente nada que ver, porque era un cambio de régimen con esta amnistía que se va a consagrar en el Congreso de los Diputados. Bueno, si alguien esperaba, yo esperaba un discurso con un poquito más de enjundia, con un poquito más de altura, con un poquito más de vuelo político y también retórico a la hora de defender una tan relevante como esta. Pero el presidente lo ha despachado un poco con lo de siempre, que es, la derecha no lo quiere, luego será bueno para todos. ¿Se podía esperar el recurso permanente de la derecha, la extrema derecha? Bueno, eso era inevitable, se esperaba, pero no con tanta intensidad. El argumento para defender la bondad de una media como esta no puede ser que a los de enfrente les quede mal. No puede ser. Porque eso no es un argumento. Claro, claro. Eso no es un argumento. Sobre todo sabiendo que también le parece mal a una parte de quienes han apoyado a Pedro Sánchez en las urnas, que lo sabe, lo sabe el presidente. Y a él mismo. Además de no explicar su propio cambio de posición sobre esta cuestión, su propio cambio de criterio. Y él además cita, Carlos, la demoscopia, los datos, las encuestas de lo que se opina en Cataluña, es lo que él ha destacado, pero claro, obviando lo que opina todo el resto de España. Claro, que está reflejado en las encuestas. Pues de verdad que yo que sí que me esperaba algo así, que se dedicase a hablar de las medidas que va a aprobar y de lo malas que son las críticas a la amnistía, más que de la propia amnistía. Porque no hay manera de justificar la amnistía desde una postura de izquierda. Pues al final vas a tener que hablar de la amnistía. Hombre, ofrécenos unos argumentos un poco más elaborados. Un poco más elaborados, un poco más elevados. Yo esperaba incluso, Carlos, hasta algún anuncio. El presidente Zapatero concurrió en esta misma Cámara cuando abrió el proceso de paz. Cuando abrió, no. Cuando pidió la confianza del Congreso para abrir un proceso de negociación con ETA, el proceso de paz, e hizo un discurso que estaba a la altura de lo que estaba reclamándole a la Cámara. Era un discurso que estaba a la altura de lo que estaba pidiendo y de lo que estaba defendiendo, que era nada menos que abrir un proceso de diálogo con ETA para acabar con el terrorismo. Aquel discurso estaba bien tirado, bien trabajado. Esto de hoy es poner la amnistía a la altura de cualquier otra de... Bueno, ya lo ha hecho el presidente, ¿no? Puesto la amnistía a la altura de sentarse a negociar con el nacionalismo catalán, que aún no era independientismo. Un elemento más en el juego político que le introduce... Quitar la importancia de la amnistía es parte de la estrategia. Eso es Marta. Quitarle, porque si no, no se justificaría con la mayoría tan escuálida. Un elemento más del juego político que él introduce, efectivamente. Yo incluso hasta esperaba algún gran anuncio dentro de la pirotecnia social, algún gran anuncio en ese sentido. Pues tampoco en eso lo ha habido. ¿Qué habrían dicho? Lo recuerdo porque... Vamos a ver cómo remata el discurso. ...cuando celebramos el día de la memoria democrática, ¿no? ¿Qué habrían dicho aquellos españoles y españolas homosexuales que tenían que esconderse para besar a su pareja? Si hubiesen sabido que España acabaría siendo el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el primero en reconocer su derecho a adoptar. Ahora estamos en el año 79 de Cuéntame. ¿Cómo habría reaccionado cualquiera de esos pioneros de la ecología? No, estamos en 2004. Está echándose flores de la gestión de Zapatero. Se convertiría, como lo es hoy, en la séptima gran economía más sostenible del mundo y en el segundo país de la Unión Europea con más kilómetros de áreas naturales protegidas. Pues lo hubieran visto como una utopía inalcanzable, como es lógico. Pero lo hicimos. Y ahora podemos volver a hacerlo. España cuenta con talento. Cuenta con trabajadores, con empresas, con instituciones públicas, con infraestructuras. Y sobre todo y ante todo con valores y principios cívicos, con el prestigio internacional necesario para convertirse en una de las naciones más prósperas y socialmente avanzadas, no de Europa, sino del mundo. Porque nuestro país, España, es un país formidable. Y puede ser aún mejor. Y yo estoy convencido de que va a ser aún mejor. Será mejor, señorías, si procuramos una vida mejor para todos y para todas. Si nos sentimos ligados los unos a la suerte de los otros. A ese propósito, quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos cuatro años. Y por eso, señorías, les pido que con su voto favorable me otorguen su confianza. Nada más y muchas gracias. En la intervención, el discurso del presidente, que ha sido un canto y un compromiso a la concordia y la convivencia con la parte de España que vota opciones conservadoras. Así al menos, no nos ha parecido, igual no nos ha parecido eso. Es que si hubiera que glosarlo en un pequeño titular, es que podría ser perfectamente esa. Sánchez se ofrece como presidente en contra de media España.